¡Suscríbete al canal! Que tiene diferentes formas y tal Y puede estar guapo Mira, ahí está Aquí están los Rotom Vale, los Rotom huyen Yo creo que los Rotom no huyen, ¿eh? Yo creo que los Rotom van a la guerra Yo creo que los Rotom van a la guerra Son tranquilísimos, ¿no? Pues mira, este sí se ha puesto nervioso No, pues mira, se han empezado a poner un poco nerviosos, ¿eh? Los Rotom Por lo que sea, se han puesto... Se han empezado a poner nerviosos, ¿eh? Vale, pues antes de que se sigan poniendo nerviosos Falca vamos al lío He atrapado unos cuantos No sé cuántos hay que atrapar para completar su tarea de Pokédex Lo puedo mirar ahora Cuando venza de estos Ahora cuando venza de estos lo miro Vale Otra tierra viva en estilo rápido Rotom fuera Y voy a mirar ahora la otra de Pokédex Y a ver si salen unos Saini, tío ¿Eh? ¿Por qué no hueres, tío? ¿Por qué no ha vuelto el Rotom este, tío? Pues otra tierra viva ¿Qué quieres que te viva? Ah Rotom fuera Rotom al carrer Oye, Pokédex No está mal, tío El Pokédex este Me gusta más el Pokédex este que el Dialga Vale A ver, tú Escúchame Vale Tendría que atrapar a tres más Vale, espérate que me matan Tío Está muy separada la La bola pegajosa del Ultra Ball, tío No sé si eso lo puedo cambiar, tío Yo creo que sí lo puedo cambiar Vale, con eso he atrapado 10 Ya este Este es de regalo Pues mira, pues este era de regalo Listo Ojo Ah, que ahora van a aparecer alfa O sea, realmente está guapo, eh Lo de los Rotom estos alfa Puede estar guapo, eh A ver Ponte esto Ponte esto ¿Lo pongo aquí? Oh, yes Está guapo Vale, está guapo si no te voy a destrozar Está guapo si no te voy a destrozar Vale, vamos a entrar en combate mejor Vamos a entrar en combate mejor Sí Vale, aquí me empiezo atacando Están al 80 Están al 80 Están al 80 Ah, vale, no, no Está bien saberlo, eh Que están al 80 Está bien saberlo Vamos a poner Dios Arceus Pero vamos Voy a intentar atraparlos Directamente Sin combatir y sin nada Vale, déjame Déjame intentar atraparlos Anda Nivel 80 No sé si están todos al 80 Solo este Yo diría que van a estar todos, eh Vamos Venga 81 Vale, sí Rondando al 80 ¿Me voy a hacer? Trueno No, con la lluvia El trueno es 100% De precisión Al menos así es En los juegos originales Oye, ¿cuántas veces me vais a atacar? ¿Qué es esto? Que alguien me explique Por qué me acaban de atacar Tres veces Que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo Yo no lo entiendo ¿Queréis atacarme una cuarta? Ah, que sí, que sí Que sí me ha atacado una cuarta Oye Oye, oye Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? No entiendo nada, de verdad Lo de los turnos, de verdad Yo no lo entiendo Yo con lo de los turnos me pierdo Me pierdo una barbaridad Ah, atrapado Venga, ahora solo hay uno, tío No me vas a atacar Tres veces seguidas tú Solo Tío, lo rápido Me paraliza Y ahora que pasa es que si me paraliza Es más rápido él Entonces me ataco una segunda vez Venga, ¿y una tercera también? No, vale Una tercera no Gracias Solo faltaba Solo faltaba Lo estaba diciendo que coña No, no empecemos, tío No empecemos Estábamos yendo muy bien, eh Estábamos yendo muy bien, amigo Amigo, estábamos yendo muy bien, eh Amigo, estábamos yendo muy bien, eh Queda bien que lo voy a reventar, eh Queda bien que lo voy a reventar Porque ahora van a salir más Ahora van a salir más No te quedes a un PS No te quedes a un PS Que te quedes a un PS, tío En serio Que te quedes a un PS, tío Que te quedes a un PS El pedazo de perro del roto Anda al carrera Venga Lo vas a Vale, vale Que no salerte el resto Vale, pero cojo Es difícil que no salerte el resto Cuando este se mueve tantísimo Vale Tú, pero déjame Déjame moverme, ¿no? Tío, 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 tío Sí, si está muy bien Un poder salvaje Muy bien Mucha historia Bola sombra En estilo fuerte Así lo mato seguro Antes ha quedado un PS Ahora lo voy a matar seguro Vale, no sé cuánto roto me ha atrapado estos Pero, hombre Un roto en alfa Por cada forma de roto Estaría bien, ¿no? Digo yo, ya que estamos No van a aparecer más nuevos, eh No van a aparecer más nuevos Venga, este Pum También Una quinta al bol Y si no se atrapa lo mato Vale, se atrapó Uf, madre mía Lo de los rotos, ¿no? Está complicado el tema de los rotos, ¿no? Vamos a venirnos aquí Anda, vamos a venirnos aquí A curar Vamos a venirnos aquí A curar un poquito Madre mía Lo de los rotos, tío Un ratito A curar un ratito Y nos vamos a ir ahora Pues, por ejemplo A la zona Raihor ¿No? Porque Tenemos zona Raihor Y zona Bronzor El Bronzor me da muchísima pereza Aquí vamos a venir a ponerlo Eh, Braviary ¿No es disponible? Vamos a darle aquí Lo más rápido posible Y ahora volveremos a huir día Vale, los Raihor Que están ahí arriba ¿No? ¿Es aquí arriba? Sí, efectivamente aquí están Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Dónde está la jugadora? Bien tirado de sal tronco Ah, este parece que no lo voy a dar ¡Hostias! De repente aparece Un Raidon Alpha Tremendo Tremendo Raihor Raidon No, mire coña Mire coña Habría aguantado si me hubiese hecho algo de tipo tierra Pero resisto Y a lo mejor tampoco Por favor tampoco he aguantado Pues a lo mejor seguro Pero el 4 contra 1 Por lo que sea Me parece un poco injusto Lo que sea Si hago estilo rápido No, si hago estilo rápido No va a cambiar mucho No va a cambiar mucho Voy a ir cargando De los pequeños Raihor Al 76 Madre mía Vale, ese Raihor decido no tocar Vale, yo que me alegro Eh... Algo de cola Vale Otro fuera Quiero el último Ojo que viene Raidon Venga, hasta luego El carrer Madre mía Esta ecología de impacto Se destroza cualquiera Eh... Por cierto Están dejando caer las vallas guayas Están dejando caer las vallas guayas Que es un interés Vale, vamos con Palkia Vamos con Palkia Mira, a Coca-Cola el Raihor Y después vuelvo a tocar yo Después vuelvo a tocar yo Ahora vuelvo a tocar yo El Raihor ha caído Ah, pues no Pues venga, lo de los turnos Es que eso no pasa por los huevos Oye, que ponían Que atacaba yo ¿Qué es esto, tío? Anda a la mierda el Raidon, tío Joder, es que yo no entiendo Esto de los turnos, de verdad Me parece lo peor del juego, eh Ya lo dije en su momento Cuando termine el juego Y lo vuelvo a decir ahora Me parece lo peor del juego Me parece lo peor del juego El sistema de combate Me parece lo peor del juego Porque es que no tiene explicación esto Ponía que atacaba yo Raihor y otra vez dio Con Palkia Reviento al Raihor Y lo que hace es atacar a Raidon ¿Por qué? No sé Relájate, relájate Vamos otra vez contra los tres Vale, pero estos tres Están en 40 Esto no es serio No hay problema Boom, fuera Next A ver, Palkia Uff, aguantamos eso A ver, a ver ¿Qué me hace el otro? Al ancha No, esto ya no lo voy a aguantar Es lo que tiene enfrentarte Cuatro para uno Tres para uno Es lo que tiene Un poco resplandor Por fuera Y solo queda otro Raihor Parrobras Ah, me quita, perdón Un poco, mucho Un poco resplandor Hasta luego Dime que era el último ya Vale, han desaparecido No aparece ninguna nueva Podemos irnos Uff, vi ahí una de Duskul No sé por qué me emociono Tanto con una de Duskul Si ya he visto yo alguna Es que la de Gabite Sí que puede estar guapa La de Gabite Sí que puede estar guapa Porque te podría aparecer A lo mejor algún garcho Bueno Gracias por tu ayuda Creo que ya hemos investigado Lo suficiente en la ladera cruda Nada más La de Gabite ¿Qué tal va a vuestra investigación? Oh, muy bien La de Gabite Tenemos clases ayudando En la investigación De ese extraño fenómeno Yo, como un líder que soy No iba a quedarme de brazos cruzados Así que pensé en reunir materiales Que pudiesen venirte bien Toma Aquí tienes Con esto podrás fabricar Bolas pegajosas Muchas gracias, damas Cien bonwuri pochos Cien bolas de lodo Y cien hechos rizados Oh, qué crack, ¿no? Hostia, qué bueno esto No me lo interpretes, además Siempre te he cuidado Como si fuera mi hermano pequeño Tengo que leer a ver Cuántas maduras O sea, que le he estado pensando Si las apariciones supremasivas Son una especie de prueba Que el gran diálogo El gran pal Que ya nos han impuesto Ah, no creo A mí me parece una invitación A enfrentarse a esta adversidad Junto a nuestros compañeros Ahora que tenemos las agallas A hacer frente a todos Y mantenernos salvajes En caso de no vernos capaces Una teoría digna De nuestro líder Bueno, me encantaría Quedarme a charlar más Pero he quedado comardizo No sé si os he dicho Que me he convertido En discípulo suyo Quiero aprender el sustento ¿Es un ninja? Quiero que me enseñe a cocinar Y también el sustento Técnicas ninja A mí me aseguraré Hacerte una demostración Por tanto He ido con las apariciones supremasivas Hasta luego, damas Ya veo Si un compañero de confianza De tu lado Te hace ver las apariciones supremasivas De una forma completamente distinta Bueno Tan solo nos queda por explorar La Tundra Alba Venga Que ya nos falta poco Tundra Alba Donde vamos a encontrar también Al el Zorbar Tiene ganas de seguir investigando Estoy listo para partir Y ven a hablar conmigo A la puerta principal Siempre Pero yo creo que está bien Y además nos han dado Para crear cien bolas pegajosas Me gusta eso Vale, mira Hemos actualizado aquí cositas Del Yamba Del Raidord Del Raidord De Rotom De Dialga De Palkia Y también de Saburo Doscientos sesenta puntos extra Mil ciento cincuenta Estamos cerquita, eh Estamos cerquita, chicos Estamos cerquita De esos Puntos necesarios Para tener el rango diez Que es el último Es el final Y no sé qué te Mite Bueno, por aquí Podemos dejar cosas Primero Vamos a aprovechar Para hacer las cien Las cien bolas pegajosas Las cien bolas pegajosas Llevamos encima Ultra Ball Llego 25 Puedo hacer perfectamente Cuarenta Y me sigue sobrando bastante Yo creo que ahora sí está bien Vale, y ahora Lo que me sobra Que viene a ser Las bolas de nieve Estas me sobran Y esto lo voy a guardar Para Hacer Joder, llevo Llevo repelentes Esto Creo que no llevo encima Y eso Las bolas esas Que las voy a guardar Para Para hacer bolas pegajosas Que es lo que sirve Lo otro no vale Casi para nada Vale, Lina ¿Qué pasa? Vámonos, ¿no? Última investigación Nos llevará a la Tundra Alba Cuento contigo Vámonos Venga Sí, nos ponemos en marcha Venga Estamos listos A la base de las nieves Vale Le daremos vallas al Manchlax Y a ver qué A ver qué hay aquí, ¿no? A ver qué Pokémon Aparece aquí Pokémon de hielo, ¿no? Pokémon de esta zona Snorrum, Snorver Rúa Un frío me pela ¿Dónde vas? Eh Uy, está cabreado ¿Qué hacéis aquí? Yo quería avisaros de que las apariciones supermasivas de Tundra Alba son algo diferente de las demás Como sabéis, en otras zonas estas se producen cuando caen grandes lluvias Hasta aquí parece que son las tormentas de nieve las que guardan algún tipo de relación con el fenómeno Así que tormentas de nieve, ¿eh? No se deba tan solo el entorno, pero quién sabe si esta diferencia puede tener algún otro tipo de significado Bueno, para empezar a investigar Creo que sería lo mejor que esta vez examiné aún más zonas que en otras ocasiones ¿No es aún? También tendré que pedirte aún más de lo normal, de verdad Sé que podrías con esto sin problemas, pero era mucho más rápido si lo haces acompañado Creo que tenés un servidor aquí para ayudarte en todo lo que necesites Y el retaco de este también, supongo Gracias La primera vez que investigáis en una de estas apariciones supermasivas Si no queréis abarcar demasiado, te vamos luego con tranquilidad, ¿vale? Se ve esto Se ve que se puede encargar de tres ubicaciones que hemos hecho hasta ahora Figu y yo nos haremos cargo de las otras Yo creo... Querido, creo que te fallan las cuentas ¿Dónde está la parte donde el servidor entra en la escena? Vaya, así que sabes contar, ¿eh? Yo te lo tengo muy bien, que lo sepas También que no pienso dejarte en una sola zona Gran Cameris encargará de todo Estoy viendo que me va a tocar a mí ir a hacer tres Y las de estos porque no me van a conseguir No me queda claro si se llevan bien o van a matar A ver si se habrían conocido si no hubiera sido por ti Bueno, centrémonos en investigar las apariciones supermasivas de la Tundra de Alba Vale Pues lo primero Amigo Banslags Vaya guaya Vaya guaya Vaya guaya, vaya guaya Dime dónde están los Pokémon Top Aquí Pues mira, el Machoke aquí Me parece que tiene cositas No hay ninguna zona de... De vallas Extra Pachirisu por ahí Ralts, Kirlia Me voy a ir a por Pokémon fáciles, ¿eh? Bueno, de primeras voy a ir a por el Machoke Pero una vez acabe con el Machoke Voy a ir a por Pokémon fáciles Porque Pokémon que les tire las Pokéballs Y no las compliquemos mucho más Vale, márcame por aquí Aquí a la derecha, ¿no? Aquí allí Es que esto es Braviary, tío Esto es Braviary Y de tener que subirte Bajarte No sé qué Esto de que pierda altura Que no puedas subirle la altura en ningún momento Mira, aquí están los Machoke ¿Ya ha salido de la Pokéballs, en serio? Era necesario Ah, se va a enfrentar aquel, ¿no? Yo me quería enfrentar al que estaba huyendo No, aquel Supongo que también nos vale Tierra viva Puede que lo aguante Uf, lo aguanta y bien Mato de otra, ¿eh? Igualmente De hecho lo voy a matar de un estilo rápido Porque se ha hecho daño a él Y así voy acumulando para las tareas de parquear Vale, adiós Machoke Perfecto, esto son aspectos perdidos A ver Ese, ese, ¿por qué estaba alerta ese? Si se puede saber Espérate que me matan los Machoke Espérate que me matan los Machoke Espérate que me matan los Machoke Vale, nivel 60 Aguantará una... Hostia, tengo el golpe aéreo, tío Porque he echado ojo aguda Uf, sí que he aguantado la hoja aguda Pero probablemente a mí lo aguante ¿Por qué me ha atacado dos veces? Me ha atacado dos veces, tío ¿Qué pasa? Que el ultrapuño hace que ataque dos veces Pues será eso Será eso ¿Ha aguantado? Vale, ha aguantado porque ha hecho una corpulencia Que no ha caído ¿Qué pasa? ¿Quieres venir a combatir? Venga, vamos a combatir Vamos a combatir Sí, vamos a combatir Venga, ¿qué quieres combatir? Venga, ¿qué quieres combatir? Una bola sombra Venga ¿Qué haces tú contra la bola sombra? Arriba, ¿verdad? Ah, no Decide quedarse a un hilito de arena Vale Vale, crack Vale No muere de una bola sombra Algo a tener en cuenta No tengo nada para los tipos de lucha, ¿verdad? Es que no tengo nada para los tipos de lucha No tengo nada Con el equipo que tengo el aviso No tengo nada Vamos a hacerte 80-80 Tienen los dos 80 110 y el sofoco Si le golpeo con el sofoco en principio lo mato Sí Oye, ¿yo puedo coger y poner a Darceus? Una tabla de tipo ¿Un tipo? Por ejemplo Pero ya no ¿Qué ataque tiene? Sentencia Pero sentencia es tipo normal Sentencia ahora es tipo volador, ¿no? Un poco A ver El tipo de movimiento varía según la tabla que se haya usado Vale, sentencia es tipo volador ahora Vamos a utilizar Darceus ¿Hay un liquidum ahí en los baños estos? Nunca había visto liquidum Y he venido bastante a estos baños porque aquí podía aparecer un menslex Eh... Sentencia Voy a hacer lo normal porque si lo hago en estilo rápido me gasta el doble de los meses ¡Bum! Tiene el Darceus volador, chicos Está guapo He utilizado Darceus, tío Estoy efectivo a cualquier Pokémon ¿Que se me plantea un machaco que delante? Pues nada Pues somos voladores Podría haber sido también psíquico Pero mira, ¡Bum! Adiós Eh... vale Parece que se ha formado otro grupo de Pokémon Machamps Mira ese mini Machamp Es un mini Machamp eso Eh, mira, mira, mira ¿Eso? ¿Pensó que es? ¿Qué pasa? ¿Os vais a poner tontos? Pues venga, si nos ponemos tontos, nos ponemos tontos Venga A sentenciar aquí a todo el mundo, Darceus Eh... Mira, justo me quedan tres pepes Y además Darceus también tiene paranormal Si fuese necesario Mira los Machamp, tío ¿Cómo se acumulan aquí? Por polencia Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Y el otro qué hace? A bocajarro Vale, soy volador, claro Soy volador A sentenciar Venga Adiós Cuidado que este con la corpulencia Igual aguanta Mira, te lo voy a hacer en estilo fuerte Total, me queda un PP Solo me queda un movimiento Lo hacemos en fuerte Y... Se va a quedar a un PS Se va a quedar a un PS Porque este está al 64 Y no al 62 O al 61 Como los otros, eh Para ver si ya me he quedado sin ataque Este tipo psíquico Bueno, tenemos el paranormal Tenemos el paranormal Lo que puedo hacer es cambiarlo de tipo psíquico Vale Ahora Arceus es tipo psíquico Ahora Arceus es tipo psíquico Y tiene paranormal Hola Eh, Rosita Qué guapo está esto, tío Eso está guapo, eh Venga, no lo matas En serio Tiene esto Eso tiene 70, tío Está de potencia Y no lo mata, tío Bueno Otra más Y fuera Cuántos machas más nos quedan Por aquí había uno más Hola ¿Eres el último? No sé si eres el último Si eres el último Hola, buenas tardes Soy Arceus Te voy a matar Está guapo Arceus Este rosa Está guapo Bueno Algo más No Están acabados los machas Vale Vámonos ahora A una cosita fácil Vámonos a alguna cosita fácil Por ejemplo Los Vermite estos Vamos a ver los Vermite estos aquí Por ejemplo Vermite es agresivo No recuerdo Diría que es agresivo Avalu Tío Me da mucha pereza Me da mucha pereza Me voy con los Biduf Me voy con los Biduf Me da mucha pereza, tío Me da mucha pereza, tío Me da mucha pereza Me da mucha pereza, tío Llevo ya muchas apariciones masivas Muchos fogón teniendo que derrotarlos Voy a irme con los Biduf Y voy a ponerme aquí A trapar Biduf Tranquilamente Venga, ¿dónde están mis amigos los Biduf? Ahí están los Biduf Biduf la cosa es que ya tengo unos Aini Pero bueno Un poco me garantiza nadie Que me vaya a salir unos Aini Que los Biduf los vas así atrapando Y Se los quita rápido de en medio Vale He dicho los Biduf No los vivaré He salido, mira Y si huye Si huye mejor todavía ¡Eh! Quita Ya tengo unos Aini Pero bueno Joder, tío Vaya suerte la mía ¿Cuántas apariciones he hecho? Me han salido dos Aini Y un espíritu Y me va a salir el Biduf, tío El Biduf que ya lo tenía Es que esto es para tocarse los huevos En serio Esto es para tocarse los huevos, tío Pero el Tour es el último parece, ¿no? Oye, tío Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, tío Mira que he hecho apariciones Que si el Biduf, que si el otro Que si el otro Pues me va a salir Saini el Biduf Que ya tenía de más o menos Qué puntería Qué puntería Pues nada, mira Uno se quedará como Un Biduf Saini Y el otro se quedará como Un Biduf Saini Y ya está Oye, para tener la boquete completa Saini Pues tienes que tener uno de cada especie, ¿no? Pues mira, pues ya está Un Biduf Saini Y un Biduf Saini Eso sí, por favor Que no me salgo un tercero, ¿eh? Salgo un tercero Eh, mira, ya iba ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Más? Puede que ahora aparezca Vivarell, ¿no? Desaparecido, pero aparece un grupo nuevo A priori no aparece ningún grupo nuevo Nos vamos ¿Nos vamos con quién? Pues por ejemplo con estos Snoron Que tenemos aquí, Zaquita Vamos por allá Con los Snoron Parece que seguirá nevando un poco más Ya, ya Ya sé que seguirá nevando El Gnally aquel ¿Cómo corre el Snoron? Mirad, que se pierdan los Snoron ¡Pum! Es que lo ha fatigado cinco al... Dale He ido por ahí Y hay uno Tío, pero sí Pero sí Le estoy dando claramente, tío Bueno Le he estado dando claramente No pasa nada No pasa nada Hemos atropado algún Cotro Snoron Hemos vencido al Gnally Bueno, y capturó No lo vencido Lo hemos capturado Y ya está No vamos a hablar con Lina Quizá tendría que haber volado a la otra Porque igual hay que ir al pasaje oculto este Donde nos hicieron el Leo Esto me va a investigar La estación de la Tundra Alba que te correspondía Que habría ya me ha dicho Que ya mismo terminará en su parte Parece que el Inambo Ha estado trabajando juntos ¿Puedes creer? Con esto ya hemos peleado Todas las áreas de Shisui Aún desconocemos el origen De las apariciones supermasivas Pero lo que sí sabemos Es que son peligrosas Para quienes no van a acompañar No va a ser fácil Dar con una observación Que nos sirva a todos Están los otros Están intentando Darnos a entender Que hemos de llegar A conocer a fondo Los seres con los que compartimos Estas tierras Eso no se nota mal ¿Y esta? Ah, esta no ha terminado Esta no ha terminado Esta tiene alguna cosita más Bueno, será mejor Que nos pongamos en marcha Ángel Lina Acompañarnos ¿Y a dónde vamos? ¡Eh! ¡Sebidou Saini! ¡Segundo Bidou Saini! Increíble Increíble Yo también increíble Bueno, actualización de tareas 110 Uy, 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 uy Ya Un poco más de 1000 1040 ¿Y ahora qué? ¿Estamos yendo a la villa? Esto es la pared de la Ocidana Ya hemos llegado ¿Más? ¿En el punto yo o no? Esta música es muy buena Pero no entiendo que quieren Conorfer ¿Qué os parece? La verdad que es espectacular Gran Palkia Le debemos a este precioso lugar Grande Alga El efímero paso del tiempo Gracias a los dos Podemos disfrutar De este paisaje Y este momento El amor que he profesado Por la región de Hissui Es tan vasto Como ella misma ¿Qué te ha parecido La investigación Que hemos llevado a cabo José Ángel? Me lo he pasado bien A ver Al inicio está guapo ¿No? Ya después Cuando empiezas A tener que atrapar O a vencer Diez Pokémon Una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez Es un poquito pesado Yo también Como mínimo Por la emoción De resolver un misterio Mira Escuché que tu man Es la exageración Ante las apariciones Supermasivas Creo que no le ocurre Nada extraño Yo diría que no Pero los Pokémon Son criaturas misteriosas Que quien sabe Importante es lo bien Que nos ha venido Su ayuda Para determinar Donde se manifestarían Y que nos encontraríamos En las apariciones Bueno Yo me voy a encargar De que toda la gente De Hisui Sepa que estas apariciones Se dan cuando llueve con fuerza Te lo agradezco En la cara Esperemos que así La gente tenga cuidado Y sepa evitarla Me hace que este mundo Seguira cambiando Nosotros con él José Ángel ¿Cómo crees que convivirá La gente y los Pokémon En Hisui En un futuro? Lucharán en gimnasios O habrá concursos Hostia que guapo Lucharán en gimnasios ¿Gnasio? ¿Qué es eso? Hay cosas más extrañas Dice esa vez José Ángel Ya ¿Tú crees que habrá lugares En los que demostrar Tu valía contra oponentes Muy fuertes? Qué bien suena Me encantaría poner a prueba A los aspirantes Que vayan a probar su suerte No sé que nos separará el futuro Pero vivimos en una época De cambios muy interesantes Es toda la razón Aunque también habrá cambios Que sean para peor Aquellos que aferrados al pasado Se pongan cambios De cualquier tipo Esto será un camino de rosas Pero al menos me alegro De tenerte con nosotros José Ángel Gracias por todo A veces tienes unas ideas Un tanto extravagantes ¿Pero qué le vamos a pedir A alguien que ha caído De los cielos? Puede que esta investigación Haya concluido Te puedes encontrar con mi ayuda Y la de mi manslack Siempre que quieras Si sabe Estas las apariciones supremas Se dan un regalo Del gran sino Pero la gran ayuda Que nos han brindado A la hora de cambiar Ciertos aspectos En nuestras vidas Ya estoy Con esto termina El despertar de Shisui Misión 102 Completada El despertar de Shisui Que era el nombre De esta actualización Oye pues Me ha molado Me ha molado Que incluyan Una nueva mecánica En el juego Y que te lo expliquen Con una historia Me ha molado Me ha molado Y además De forma gratuita De forma gratuita Una actualización Eso no siempre No siempre es así Me gusta tío Me gusta Me gusta No sé si tienen planeado Seguir haciendo esto Si lo siguen haciendo Yo Muy contento Estaré aquí jugando Así lo digo Y aquí Fero ¿Qué pasa? Os he hecho enhorabuena Por tus esfuerzos Con las investigaciones ¿Podrías acompañarme al dojo Si no es mucha molestia? Creo que hemos terminado Con todas las peticiones Por cierto Porque la primera Así con un número Alto Era el 103 Y esta última Que hemos completado Era el 102 Yo creo que hemos completado Todas Preguntarás ¿Por qué te he convocado? Quiero que participes En las dos nuevas modalidades De combate que he ideado Solía pensar Que los Pokémon Eran unas criaturas Aterradoras Las tú me hiciste Cambiar de idea Gracias a tu influencia Cada vez son más Los que disfrutan De los combates Juntos a sus Pokémon Y mismo el número de gente Que depende de su ayuda En su día a día Solo ha ido en aumento Por ello Quiero ayudarte A seguir expandiendo Los límites De los que conocemos De lo que conocemos Acerca de ellos Espero que estas nuevas Modalidades de combate Nos ayuden a profundizar Nuestros conocimientos Acerca de los Pokémon Por ejemplo ¿Qué piensas a tus compañeros Pokémon en los momentos maturos? ¿Qué piensas a tu rival En cada instante? Seguro que tú Ya lo comprendes Todo sin mayor dificultad Pero los demás Tenemos todavía mucho que aprender Estoy ideado para que te suponga Un reto Pero tengo plena confianza en ti Si quieres más detalles No dudes en preguntarle A Don Fero Ayúdalo en lo que necesites Quiero hablar conmigo Cuando quieras probar Esta nueva modalidad De ese combate La modalidad es que nos referimos A un 2 contra 2 o algo Bien perseverante Vía soledaria Combate normal Sinceramente no me interesa mucho Sinceramente no me interesa mucho Tenemos aquí una petición más Aquí una petición más A ver, aquí hemos empezado Hemos empezado aquí, vale 95, 96, 96, 98, 99, 100 101, 102, 103, 104, 105 Hemos completado todas Esta puede ser la 106 Llevo casi 40 minutos Pero no lo voy a dejar para otro vídeo Porque me da a mí que no hay nada más Mira, aquí hay una aparición súper masiva Pero lo que son peticiones ya no hay más Ah, sí, sigue ahí Vamos, espérate Entonces lo dejamos para otro vídeo Ah, mira, aquí hay otra Uy, 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 uy Qué cositas ¿Y aquí? Y tampoco Hay una de poblado diamante Pero no hay ninguna de poblado perla Me resulta raro Pero así parece ser Bueno, entonces lo dejamos para el siguiente episodio Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio De Leyendas Pokémon Arceus Que entiendo que será ya el último de esta actualización Del despertar de Hisui Chao